Por lo tanto nos despedimos con esta alabanza que me llega al alma y es para la Virgen mi preferida. Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en tu trono celestial. Eres madre del Creador y a mi corazón encantas, gracias te doy con amor, buenos días paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre a alabar, porque eres tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura sencilla y sin mancha, que gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca. Qué hermoso es saludarte Virgen María, qué linda es la noche, qué linda es la mañana, qué lindo es el día, cuando sabemos que tu intercesión cambia del agua de nuestras pinajas en el ritmo de la alegría, con el poder de Jesucristo. Qué linda está la mañana, el aroma de las flores, despiden suaves olores, antes de romper el alba. Cielo azul yo te convido, en este dichoso día, en este dichoso día. A que prestes tu hermosura, a las flores de María, madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición, recibe estas mañanitas de mi humilde corazón. Bueno, pues así cerramos.